Y buenas a todos, aquí NubeleaGv, entro y comentando y estamos aquí en un nuevo vídeo de EA Sport FC 24. Bueno, tenemos aquí que hablar con Thor, a nadie le importa, y nos toca jugar el partido que lo habíamos dejado contra el Granada, que van 20. Vale, están en descenso, yo creo que podemos simular... Necesitamos ganar, eso sí, eh. Menos mal tú. Gol de aguaspas, los dos, y uno, dos. Digo, necesitamos ganar porque está la liga, y de hecho creo que queda este partido... Estamos a un... Espera, que no, no han jugado. Ahora sí, estamos a un punto del Real Madrid. Este, si no me equivoco, es el último partido, que sería contra el... Efectivamente, pues tenemos la Conferis League, que es Japocha. Y tenemos el último partido de liga. Aquí se ha decidido todo, estamos a un punto, dependemos de nosotros mismos, que eso es el lado positivo, si ganamos la liga. Y si empatamos o perdemos, pues habría que rezar para que el Madrid también pinchara. Tenemos que hacer lo mismo que el Madrid. Vaya, si el Madrid gana, tenemos que ganar. Si el Madrid empata, podemos empatar nosotros también, y si pierde, pues podemos perder. No pasa nada. Hacer exactamente lo mismo que el Madrid. ¿Qué es lo que pasa? Ya sabéis que... Las últimas jornadas de liga, creo que en el FIFA solo es la última. Bueno, en el FIFA, ya me entendéis. Que se juegan a la vez, ¿vale? O sea, vamos a jugar todos a la vez. Entonces nos vamos a ir entrenando a través de... No sé si hay comentarios este año a pie de campo. Porque el año pasado estaba la chica esta, no me acuerdo cómo se llamaba, que te iba diciendo, hay gol en el Santiago Bernabéu, marca tal, te adelantan los blancos. Y creo que este año no hay esos comentarios, pero bueno, tenemos que ir a ganar. O sea, no hay otra. Es el Valencia, tampoco va excelentemente bien. Y yo creo que podemos ganar. Vamos con los suplentes porque es lo que tengo. O sea, no hay otra. Jugamos en Baleidos, lo cual me gusta... En caso de que ganemos la liga, me gusta ganarle mi campo, la verdad. Ahí está en la calle. Con todos los oficinados del Celta preparados para celebrar su primera liga. O sea, esto no lo entiendo. El que te pongan como imágenes de postpartido, antes del partido, es como raro. Pero bueno, no pasa nada. Vamos allá, hay que darle, hay que darle a tope, hay que darle a tope. Mira a Cherby por la banda derecha. Cherby con Kevin. Bueno, Kevin lateral derecho haciendo de extremo. Increíble, la voy a pasar atrás, la paso atrás, la paso atrás. Para dos ubicas. Qué parado, me ha hecho el partido tú. Qué parado tú. Uf, vale, voy a ponerla ahí. No, me ha quedado muy corta, no me gusta. Bueno, tengo una segunda oportunidad, no pasa nada. Para doctor, no hay hueco. Se desmarca alguien, por favor, lo ubicas. Tuviste una. No veo hueco. Tengo que ir para atrás. A Cherby. Pero qué golazo. Qué golazo. Un minuto 10 nos adelantamos. Ahora mismo la liga sería nuestra, chicos. Golazo de Cherby. Yo siempre he dicho que Cherby me gusta muchísimo, o sea, me gusta mucho. Me gusta más que el que tengo titular, que es Carlos Pérez. Pero es que me gusta más de revulsivo, ¿sabes? Cuando lo saco en los titulares, lo saco de suplente, me gusta mucho más de revulsivo que de titular. Manías mías. Pero gol, nos adelantamos. 1-0. Madre mía, Larsen. Larsen para banda, para Cherby. Cherby que, bueno, a pesar de hacerse 20 carreras en el partido, le da igual porque se lo ha pasado. Dubicas, 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 no me fallece eso, bro. No, espera. Que se va. Que se va el tipo, pero... Ah, y me pasa. Bueno, pero el pase ese, o sea, sobradísimo, ¿no? O sea, me cago en ti. Penalti. Qué forma más rara de entrar, tío. Le he dado la X para presionar y tú mira lo que hace el sinvergüenza. Penalti, tío, de estar afuera. Y ahora puedo metirlo, no lo sé. Policierta. Cago en todo, tío, de verdad. 1-1, chicos. Estamos en la mierda. Estamos en la mierda. Ahora mismo la liga creo que no sería nuestra. ¿No sé cómo va el Real Madrid? Pero... No sé ni contra quién jugaba, la verdad, pero... Seguro que ganan. O sea, ya van sin pinchar no sé cuánto tiempo, tío. Y me marcan de penalti. Un penalti todo chorra. Increíble. Mira el Larsen. Larsen para Bamba. Bamba es que no me acaba de convencer. Tiene muchísimo ritmo, pero como que no corre el tío, ¿sabes? Por eso fiché a Bruma. Pero mira, Doubikas, Doubikas, es tuya. Doubikas, ahora no falla. Doubikas vuelve a darnos los tres puntos para ganar la liga. Minuto 66. Delta 2. Valencia 1. Ahora mismo seríamos campeones de la liga. EA, FC. Iba a decir Santander, pero ya no es. Increíble, tío. Ahora de Doubikas no falló, ¿eh? Muy buena la finalización. 2-1. Tensión, tensión. Hay tensión, ¿eh? Y a Larsen. Larsen por banda. Es delantero, pero ahora le da igual. Mira qué bonito, Carlos Pérez. No. Pero, ¿qué pasó? O sea, me vale, me vale. O sea, 3-1. El relax, ganamos por dos. Puede ser el gol de la victoria. Pero qué gol así de ese, o sea. Pero sí me ha caído. Me ha caído y al caerse, como que le ha dado el balón. No sé, muy raro. Pero me da igual. Gol de Carlos Pérez, que realmente acababa de entrar hace... No mucho, ¿eh? Increíble. Miradlo. ¿Ves, se cae? Pero... Qué gol más raro, tú. Increíble. Pero bueno, me vale. 3-1. Mira, que quiero el cuarto. Quiero el cuarto para demostrar aquí quién es bueno. Mira de la torre. Para Bamba. Bamba que va a disparar. Qué raro, tú. Es fácil de parar. Pita el final, hombre. Que no se misione nadie. Que tenemos otro final después. Mira de la torre. Final del partido. 3-1. Ganamos al Valencia. No está exactamente igual lo que haya hecho el Real Madrid. Porque con estos tres puntos, el Celta gana su primera liga. Increíble, chicos. Lo hemos logrado, ¿eh? Mira que yo no tenía tampoco tanta fe. Porque ya sabéis que antes siempre os ponía que mi objetivo era quedar en puestos de Champions. O sea, de primero, segundo, tercera o cuarto. Y no sé. Tampoco tenía mucha fe en ganarlo. Porque el equipo en sí no tenía pasta, ¿vale? Es un equipo, aunque es pobre, digamos que teníamos 20 millones. Si teníamos 20 millones, tendríamos al principio. Sí que es verdad que con las sesiones yo creo que fuimos bastante tirando por el tema de Moukoko. Un delantero lo necesitaba, aunque fuera malo. Porque Moukoko no es que me encantara. Pero... Pero fuimos tirando, ¿sabes? Con Moukoko. Luego fichamos a Bruma. Ese sí que fue fichaje en el payado de dinero. Y ahora no me acuerdo más quién pedí cedido. Pero creo... Ah, Arda Guler. Arda Guler. Y Arda Guler sí que me ha gustado, ¿eh? Arda Guler igual sí que lo fichaba. Pero bueno, es lo que hay. Y Moukoko, ¿no? Moukoko tendrá mucho potencial. Será muy bueno en la vida real. Pero en el FIFA no me acaba de convencer. No es demasiado bueno. De hecho, ni en simulación tampoco es demasiado bueno. Por el hecho de que tampoco hemos simulado y hemos dicho... Mira, marca un Moukoko. ¿Quién marca siempre? Yaguaspas. No Moukoko. Pero bueno, lo importante. Hemos ganado la liga. Con el equipo suplente. Eso también hay que decirlo, ¿eh? No ha quedado tan bonito como con el equipo titular. Ahí tenía que estar Yaguaspas levantando la... La copa. Pero es que después de... Dentro de dos o tres días Tenemos la final de la Conferes. Ya sabéis que yo no le doy mucho valor a la Conferes Porque nos han metido ahí con calzador, ¿vale? El Celta no está clasificado a la Conferes. No sé por qué en el FIFA. Pues le digo por meter al Celta en la Conferes. Y... Pero ya que estamos es el único trofeo que me falta por conseguir en el FIFA. Así que pues me interesa ganarlo. Pues mirad, el Real Madrid al final jugaba contra el Betis Y ganó 2-0. O sea, que nos lo pusieron difícil Pero nosotros finiquitamos bien el partido. Un doblete. Pues espérate que sea un triplete, ¿eh? Espérate que sea un triplete Porque yo voy por todo, ¿eh? Yo ya sé que dije que la Conferes me daba igual Pero... La tengo en la mano. ¿Sabes? Simulé todos los partidos de la Conferes. No sé si jugué algún partido de la Conferes. Yo creo que los simulé todísimos. Pero al final la voy a jugar, obviamente. A ver, el Valencia ha jugado bien, pero nosotros somos mucho mejores. No había mucha diferencia entre vosotros. Hombre, nosotros vamos por el Merro y ellos van 12. Yo creo que algo de diferencia sí había, pero bueno. Tampoco voy a criticar aquí al Valencia. Pero podría hacerlo perfectamente. Que solo nos han marcado de penalti y yo en penalti un poco rarillo, ¿eh? O sea, que era penalti, sí, pero es que... 153 millones. 153 millones por ganar la Liga. 100... Pero, ¿sabéis? Lo que puedo yo hacer con esa pasta el año que viene. Es increíble, tú. 153. Hemos quedado un punto. Sí que es verdad, después juega Champions. Sevilla, el Barcelona, el Atlético. Se queda fuera de Champions. Jugará en la Europa League, típico del Atlético. Y la Real le posicionará a la Conferes. Descienden Granada, F. Rayo Vallencano y Las Palmas. Hostia, el Granada, tú. Bueno. Tampoco va mucho mejor la vida real. Vale, pues así han quedado los máximos goleadores de la Liga. Nosotros tenemos a Larsen ahí. Pero bueno, a ver, es que ha jugado mucho menos partidos que la Armada. Ha jugado, bueno, 31 y los otros 38. Y casi siempre era suplente Larsen. Aquí tenemos también a Larsen. Oye, Larsen MVP, ¿no? Aquí, bueno, pues portería imbatible. Pues como cambio mucho de porteros, pues al final... Larsen tarjeta... Nah, Larsen lo tiene todo. Nos faltan las rojas. Larsen es un crack, ¿eh? Lo tiene todo este chico. Larsen me ha gustado mucho. He de decir que me ha gustado mucho. Sí que es verdad que ya Gaspas al principio no me gustaba nada. Y al final sí que es verdad que me ha gustado. Me ha gustado Gaspas. El portero de torneo no es el mío. Máximo Balador-Lawandowski. Y el equipo de la competición... Tum, 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 Ter Stege, Militao, Araujo... No sé quién es el de la Real. Si me enseñas esto... Tierney. Bellingham, Jordan o Campo. ¡Perfecto! Ni uno mío. Ni uno del Celta. Ganamos la liga. Y no hay ni un jugador en el once ideal de la liga. Pamear y no chargota tú, de verdad. Es que esto del FIFA lo tenían que arreglar. O sea, ni uno. ¿En serio? Ni uno. Vale, pues vamos a continuar. Tenemos la final de la Conferes. Y obviamente... He dicho que nunca he jugado un partido de la Conferes. Porque yo creo que es verdad. Pero... Vamos a jugar la final porque no es estúpido. Así que nada. Vamos a darle. Y a ver qué tal. Obviamente quiero ganar el... Bueno, aquí pone que han marcado aspas. Apuntadlo. ¿Quién va a marcar? Este tío no sé quién era. Hasta una Gemery. Mela, qué bonita. Es bonita, ¿eh? Me gusta más la Champions. Pero, quiero decir, como trofeo es bonito. No lo vamos a negar. Empieza el partido. Vamos allá. No, tío. Pero, desmárcate bien, hombre. Ahí está Moukoko. Moukoko. Qué bonito para Carlos Pérez. Carlos Pérez saliendo del portero. Qué bonito, Carlos Pérez. Que nos adelantamos en el minuto 3, ¿eh? Minuto 3. Pero, uno. Gol de Carlos Pérez. Que le he dicho que me gusta mucho Cherby. Y ha dicho, eh. Me voy a poner las pilas. Me voy a poner las pilas porque... Mi puesto está en juego. Para el año habrá mucha competencia. Porque habrá muchísimos fichajes. 150 millones tenemos por ganar la Liga. Y veremos lo que nos dan por... Por esto. En caso de que ya la ganemos. Obviamente. Bueno, tú. Pero, ¿cómo se deshacen de mí así? No, me lo puedo creer, tú. Que nos ha durado la alegría 4 minutos. Pues nada. Pues gola de la Aston Villa. ¿De quién? De Watkins. Increíble. 1-1. Nos ha durado 4 minutos la alegría. Tú mira la defensa. Pero, ¿dónde estaba la defensa? Pero, por favor. Que tengo defensa en principio bastante buena. Qué bonito, Moukoko. Qué presión arriba. Vamos, 2 para 1. 2 para 1. Te la paso, te la paso, te la paso. Aspas. Qué fallo, tío. No me lo puedo creer. ¿Cómo fallas eso? Aspas. Mira a Moukoko. Moukoko está en esta banda totalmente. Es delantero, pero está en esta banda. Mira a Aspas. Y ahora sí. Ahora sí. Aspas te falla una vez, pero no te falla dos. 1-2. Minuto 19. Partido con bastantes goles. Y minuto 19 llevamos ya tres goles. Bueno, dos nosotros y uno ellos. Ahora sí. Moukoko está muy bien en banda. Igual es que el tipo se confundió y no es delantero. Y es extremo izquierdo. Igual nos hemos equivocado toda la vida con Moukoko. Y lo descubrimos ahora. Cuidado con Abraham. Bueno, están bailando de una... Pero bueno, pero ¿cómo me hace eso? Ojo. Casi la hago a Abraham. Bueno. Tío. Tremenda. Marca. Sin hueco. Súper escorado. Nah, tío. Sin ángulo. El mismo de antes. Watkins. Pero ¿quién es este tío? Lo ficho, eh. Lo ficho. Tú míralo. Increíble tú. 2-2. Es que no me dura nada la alegría. Toma. Hombre. Qué bonita sacada. Mira a Aspas. La voy a poner atrás. La pongo atrás. Se me va del campo. No pasa nada, Moukoko. ¿Cómo fallas eso, Moukoko? Me cago en todo. Y me meterán. Y me meterán. Qué paradón. Qué paradón, de verdad. Qué paradón. Casi me da un infarto, eh. Uf. Se me está complicando, eh. Igual por esto no jugué yo con Fries. Ah, y me... ¿Pero qué? Pero... Al palo. No. Uf. Me he liado en esta jugada de una forma. Mira Bruma. Bruma para Moukoko. Moukoko va solo. Va solo. No. Me escoré. No tiene que haber hecho esto. No pasa nada para Bruma. Aspas está suelísimo. Dispana. Pero qué golazo, Aspas. Qué golazo, Aspas. Cómo está Lago Aspas. Tú, de verdad. O sea, no sé cuántos años tiene este tío. Pero lo voy a renovar por otros cinco. Otros cinco años, Aspas. Minuto 57. Dos, tres. Nos está costando bastante el partido. ¿Cuánto tardaríamos en encajar otro? Yo digo que cinco minutos. No sé. Estamos muy bien arriba. Pero en defensa damos pena. Damos pena. Nos vamos. Mira Moukoko de extremo. Qué bonito. Se me va. No pasa nada. No la paro. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? No sé qué ha pasado. Dos, cuatro. Le cayó a Carles Pérez en los pies. Y yo dije cuadrado. No sé ni lo que ha pasado. Te juro que yo no vi la... O sea, estaba ahora callada mirando la jugada porque no vi nada. Simplemente vi que lo tenía Carles Pérez en los pies. Cuadrado. Ojo. Ojo. Tapamos. Tapamos. No, tío. Pero... Pero cómo te meten eso con cinco defensas por delante y el portero. Pero si ha tirado desde fuera del área y tenía cinco defensas delante, tú. Tres, cuatro, ¿no? Que no remontan. Que hay prórroga, tú. Que lo sé yo. Que sé yo que hay prórroga. Que el FIFA es así. Que está en la dificultad de siempre. Clase mundial. ¿Pero qué es esto, tú? Minuto 80. Hay que perderte a un poco, chicos. Y me marcará. Me marcará. Lo maté. Bueno, no me arrepiento de nada. Final del partido. Tres a cuatro. Ganamos la conference. Igual. Es el título que más me ha costado ganar, ¿eh? Tres a cuatro. Porque la Copa también contra el Real Madrid tuvimos problemas. Pero, claro, contra el Real Madrid era semifinal, no era final. La final la gané bastante fácil. Pero en la conference, tío. Tres a cuatro. Y porque un gol mío me lo regaló el Aston Villa. Que fue un pase, no sé a dónde. Entra el portero, el defensa. Acaba en los pies de Carlos Pérez. Yo le di al cuadrado. No sé ni si tenía el balón. Ni si no lo tenía. Yo la vi en mis pies. Dije cuadrado. Y pues no había portero. Y entró. O sea, que ese gol nos ha dado la victoria. O sea, ese fallo defensivo del Aston Villa me ha dado la conference league. El único título que no tenía. Antes le llamé a Europa League a esto, ¿verdad? Creo que antes le llamé Europa League a este trofeo. Ya no sé si le llamé Europa League a confrita. Pero quería decir la confrita. A ver, en realidad por debajo parece una papelera. O sea, tú si le cortas la copa en sí parece una papelera de estas. Que son como transparentes, ¿sabes? Que ves lo que hay en la papelera. Típico de oficina para tirar papel. Bueno, no importa. Lo importante es que viene para nuestro trofeo. Para nuestra vitrina. Para nuestro museo. Y ver el celto hasta que se sale. Y que nos gana el dinerillo. También es importante. No nos lo vamos a negar. El dinerillo es importante. O ya se pasa este año diciendo. Buah, qué pena que Noelia no llegara antes al celto. Porque podría haber ganado muchos más títulos. Pero ahí está. Ahí está con nuestra afición. Ahí está. Los fuegos artificiales. Nada, somos buenísimos, tío. Hemos ganado las tres competiciones con el celta. Con un presupuesto bajísimo. Y con jugadores con medias realmente bajas, ¿eh? Y que realmente han sido muy buenos. Mejor que un medio 85 posiblemente. Pues nada, chicos, ruedita de prensa. Tenemos todo. Hemos ganado todo. Tenemos el triplete. Y... A ver, parece. Para el año jugamos Champions. Y bueno, pues eso que hemos sido los cracks. Hemos ganado en la liga. Tenemos 150 millones. O sea, lo que podemos fichar es una locura. Al final hemos ganado en el triplete. Ya te lo dije yo. Aquí vamos a ganar un triplete. Pero no me hiciste caso. Creo que no era este, pero da igual. Espero que sigan así. Espero que sigan así los jugadores. Porque para el año... Va a haber que pelearse el puesto. Con 150 millones de presupuesto. Hay que pelearse el puesto. Bueno, Carlos Pérez pues han jugado todos bien. O sea, Carlos Pérez que ha metido un... Bueno, el primer gol fue de él. Y el último que le cayó en los pies. Y la empujó. Un crack. Que había que estar ahí, ¿eh? O sea, no estoy criticando el gol de Carlos Pérez. Porque había que estar ahí. Él estaba muy bien posicionado. Y lo metió. 5 millones no es lo que me esperaba. La verdad. Igual me esperaba unos 20 o 30. A ver, en la Conferx. No es la Champions. Pero bueno. Pero bueno. Esperaba un poquito más. Pero bueno. 5 millones. Más los 150 de antes. Más no sé cuántos nos dieron en Copa. Pues sí. Estaremos en 160-170 millones. No está mal. El triplete. Y por aquí no hay nada más. Vale. Pues así han quedado las estadísticas de la Conferx. ¿Vale? Para que las podáis ver un poquito. No tenemos el máximo goleador. Pero bueno. Asistente. Pues tampoco. Tenemos a las pasas ahí. Dos asistencias en 7 partidos. No está mal. A ver. El tipo ha hecho 13 partidos. Por día en batida. Pues no es nuestro fuerte. Amarillas. Pues me da un poquito igual. Si están o no. Y rojas. Por mejor que no estén. La verdad. Así que genial. La economía. Pues mira. Vamos a tener 200. Ahí pone 280. Pero yo creo que es mentira. Que no vamos a tener 280 millones. Ni de coña. Estaría genial. Estaría genial. Pero no creo que tengamos 280 millones. Y hasta aquí pues llega nuestra primera temporada. Aquí entrarán el mercado de fichajes. Y vamos a avanzar hasta ahí. Ojo que hay cinemática chicos. Cinemática. Y vamos a la rúa. Ganadores de tripletes. Ganadores de tripletes. Como tripletes en plural. Si yo de tripletes. No lo sé. Tripletes en plural. Bueno. Está bien. Me gustan las cinemáticas nuevas que han metido. Están. Yo creo que están bastante bien. Están guapas. Es aceptable digamos. Tenemos DJ y todo tú. Nos falta ahí. El champán. Ahí está la afición. Vigo. Encima. Vigo hace sol. Vigo. Vigo hace sol. Bueno. Pues nada. Vamos a avanzar. Y vamos a terminar la temporada. Porque es lo que nos queda. El informe final. Me lo paso yo por donde yo sé. Así que nada. Bueno pues chicos. Iván Villar al final lo han fichado. Porque tenían una cesión con opción a compra. Lo han fichado por 8 millones. Mira. Genial. Es un tercer portero. Valía 7. Perfecto. Así que nada. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado. Dadle a like. Comentad favoritos. Suscribiros al canal. Sígueme en redes sociales. Que lo dejo siempre en la descripción. Y nos vemos en la próxima temporada. A ver qué tal nos va. Adiós.